Hola, soy Ezequiel de Argentina y ahora vamos a preguntarle a la gente sobre su credibilidad sobre los fantasmas y si alguna vez tuvieron alguna experiencia. A ver qué nos responden. ¿Nombre? Andresa. Andresa, qué lindo nombre. Gabriela. Gabi. Janel. Janel. Cecilia Barrios. Ceci. Andrea. Andresa. ¿Crees en los fantasmas? Fantasmas, con este nombre, no sé, pero... Sí, en la energía. Sí, claro. No sé, a veces las cosas simplemente desaparecen de su casa. O, no sé, bultos, qué sé yo. Y va a poner esto que desaparece, que dejaste algo en la noche, al otro día te levantaste o no estaba, que algo así. Claro, no la encontraste, como que viví solo, y como simplemente desapareció. Esta sensación de que algo te cambian de lugar las cosas. Sí. Eh, creo que sí. Nunca he visto uno, pero como que sí. Nunca viste. No. No. Sí y no. Sí y no. No, tuve, tuve, tuve. O sea, no crees, pero la tuviste. Exacto. Fantasmas no lo llamaría, lo llamaría almas perdidas o almas que dan vueltas, que no encuentran su punto. Me gusta. Más profundo se puso. Bien. ¿Y tuviste alguna vez alguna experiencia en relación a eso? Puede ser real o no. Capaz que me decís, al final era el viento golpeando la ventana. ¿O sí te pasó? Igual. No, igual no. No, como ya sentí mucho de cosas, pero ver y así no. No, de muy chica. Se me apareció una imagen negra al lado de la cama. ¿Chica qué? ¿Cuántos años se ve? Y tendría 13. Ah, y es que te quedó así como, che, ¿pasó? ¿Lo vi? Lo que pasa es que sí, se me aparecen, pero no, como que no, lo tomo como algo así. ¿Y vos qué te respondes? Digamos, no creo, entonces, ¿qué decís? ¿Qué es de mi imaginación? ¿Estabas soñando? ¿Qué te decías vos misma? Depende del momento que estés pasando. Ok. Todo pasa de eso. Ah, muy bien. Depende de si estás con bajón o hay mala vibra. Y si, bueno, alguno que me tiene bronca, que uno que me tiene envidia, envidia, qué sé yo. Después depende del momento. O sea, que vos sos la que dice, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ajá, ahí está. Sí, sí, sí. Yo no, pero mi hermano sí me dijo que como que lanzó un papel en una papelera en una habitación que había en mi casa en Venezuela y como que el papel lo sacaron. Entonces, o sea, ¿lo tiró y cuando entró no estaba más o volvió? Estaba en el piso, lo sacaron. ¿Y alguna experiencia? ¿Sí? ¿Me podés contar? ¿Me querés contar alguna? En mi casa, un señor todo de negro y una señora también con pelo largo negro. ¿Y a qué lo adjudicás vos? ¿Quiénes pensás que son para vos? No, no sé, no sé porque me he mudado también, es como bella. O depende del bajón que vos tengas, podés atraer o no atraer a las malas vibras o malas personas, cosas que te desean. Y después se caen uno, si cree o no, y en seguir, si es verdad, y si es verdad, seguís atrayendo lo mismo y no salís de ese círculo. O sea que la mecha sería como cambiar la vibración para que, si vienen, que venga copado, el fantasma copado. El de la abundancia, el del trabajo, eso. Tal cual, tal cual. ¿Y vos tuviste alguna anécdota que pensaste que era así algo paranormal y después dijiste, ay no, era, no sé, el viento, se cayó la escoba, no sé, algo así. ¿Te pasó alguna vez? Sí, bueno, que se cierra alguna puerta o algo por el estilo, sí, me ha pasado. ¿Que primero sí que es vos? Exacto, que uno se queda como que es un fantasma, pero después dices, no, fue el viento. Te convences de que, no, no, fue el viento, fue el viento. He vivido así un episodio fuerte, pero no, más que eso. No le doy importancia a lo que tiene, tampoco me prendo todo el tiempo. Claro, pasó, pasó, listo, ya está. Listo, sí, un rato de superazo. Bien, muchas gracias, Andrés.